Ya horas de hablar con los creadores en exclusiva para el canal Toca hablar de las series de cómics continuación de Spidey en Vengadores de los 2000 Me encanta pero el título es algo largo Yo soy Santiago Meicentino y esto es Sperman Untold Tales Hagamos como que hablo aquí en inglés Para empezar más a traer Spidey en el canal y comenzamos Desde ya todo lo que verán solo para ustedes En material tenemos varios archivos Desde una recreación a One More Day Donde el estilo de dibujo se mantiene impecable Hasta imágenes como estas de las que ya hablaremos El modelo de Peter cambió un poco por lo que puedo ver o al menos en este boceto Es cierto que los colores son impresos, un caico a la serie y cabe destacarlo No son un par de improvisados, saben lo que hacen y hacen muy bien su trabajo Lo hicieron de hecho, por eso lo estamos viendo así de bien En lo que la contextura física responde Si que mejoraría algunas cosas pero tiempo de modificarla sobra Esta recreación del póster de No Way Home también nos acerca mucho a lo que terminaríamos viendo Algo que no me convence es el tamaño de la máscara algo grande Es lo que ocurre con esa ilustración Aquí se ve mejor, de hecho es el único escenario donde se cambia la araña del pecho Algo parecida a la de Tobey Maguire Otra recreación se hace aquí y la cara está rara, rara es rara La araña es distinta, hay que ver La antorcha humana parece ser uno de los compas que va a tener Peter y su diseño es genial Acá la contextura física me hace ruido Viñetas como estas hacen que de alguna u otra manera haya credibilidad en el proyecto Por algo es su foto de perfil de lo mejor que han hecho Esto es algo de lo que me comentaron La idea es contar historias sobre el Sperman de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta Como nunca había tenido una animación, le estamos haciendo justicia En total tenemos pensado hacer 13 cómics Si se tratara de una serie de animación, una temporada Y una imagen con el buitre que da un poco algo que pensar No sabemos si va a estar o no Pero bueno A ver, la subieron al Instagram y no la incluyeron a la carpeta de Drive Que me pasaron a mi en Dicen que es la primer portada de la serie Untold Tales, puede serlo Hay muchas historias que pueden contar en Untold Tales of Sperman Desde su inicio, la mafia más Vengadores Muchas historias Quiero ver algo A lo Parker, el Bugle, la Seku, Wem, MJ, Liz, Betty Son pocos capítulos Hace poco la productora comentó que no darán fecha aún Pero que están trabajando para traer el cómic pronto ¿Ustedes qué esperan? Déjenme en comentarios que los voy a leer Lo estaré subiendo cuando lo lancen al canal Así que suscríbanse y estén atentos al canal Tienen mis redes en descripción chicos Para más, yo soy Santi, acá me dicen Tino Y nos vemos en la próxima gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!